...personas que están aquí, en este sector de la zona norte de Chancay, en el kilómetro 100 de la Panamericana Norte, donde ha ocurrido un grave accidente con un ómnibus de la empresa Jirek, Expreso Jirek, que se ha despistado y ha quedado en la verma central y ha ocasionado este accidente de tránsito. Vamos a conversar, a ver con alguna de las personas. Buenas noches, señorita, muy buenas noches, transmisión en vivo en directo. ¿Qué es lo que ha ocurrido el día de hoy? No sabría decirle, la verdad, yo recién acabo de llegar. ¿Es ocupante del ómnibus? No, no. ¿No ha sido ocupante? No, no. Ya, gracias, muy amable. Vamos a dialogar entonces con alguna de las personas, a ver, en estos momentos. Señor, muy buenas noches, ocupante del ómnibus, transmisión en vivo en directo. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntelo. Se ha quedado dormido, creo, al chofer y se ha volcado al... ¿En qué dirección iban ustedes? ¿Para dónde iban? Para Chiclayo, para Chiclayo. Para Chiclayo. ¿Tomaron el bus en dónde? En Plaza Norte. ¿A qué hora ha sido el accidente, más o menos? Ocho y media, sí, ha hecho. ¿Qué es lo que ha sentido usted cuando sucedió los hechos? No, se ha hecho un fuerte... se cayó, se volteó el carro. ¿Ha visto usted heridos, muertos? No, no, heridos se han visto, nomás. ¿Herdidos de consideración? Sí, heridos, se han roto acá las herras. ¿Usted venía solo, con familiares? No, solo, solo he venido yo. ¿Usted ha sufrido algún daño? Sí, fue acá en el pecho. ¿Tiene un golpe en el pecho? ¿Venía usted despierto, dormido? No, despierto, despierto. ¿Despierto? Sí. ¿Según su versión, ha sido exceso de velocidad, se quedó dormido? Sí, exceso de velocidad. ¿El chofer cómo está? Está bien, está lecio. Está lecio el chofer. Correcto, correcto. Gracias, muy amable. Vamos a seguir, entonces, dialogando con alguna de las personas que también han sido partícipes de este accidente de tránsito. Señora, muy buenas noches. ¿Usted ha sido ocupante de este ómnibus? Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo único que sentí es que el carro se desvió a un golpe y se volteó. Lo único, porque ya no se ha visto nada, porque estaba todo oscuro. ¿Dónde embarcó? ¿Dónde se embarcó? En Plaza Norte. ¿Para dónde se dirigía? Para Motupe, para Olmos, dice que el carro se iba. ¿Qué es lo que ha sentido usted cuando ya sucedió el accidente? ¿Usted venía dormida, despierta? No, despierta. Lo único que pensé, mi hijito, que estaba ahí a mi costado, verlo, cómo ayudarlo, porque estaba aplastado, mi hijito. Dígame, ¿ha sufrido algún daño en el cuerpo usted? No, gracias a Dios, no. ¿Han hartas personas heridas? Sí, hay hartas personas que están demasiado heridas, lo han llevado a las ambulancias, todo, pero estamos tranquilos acá. Pero esperando que nos trasladen a otro carro, porque estamos acá a la deriva, sin saber para volver, regresar a mi casa. ¿Su niño cómo está? Tranquilita está. ¿Todo bien, felizmente, para ustedes? Gracias a Dios. Gracias, muy amable. Seguimos entonces en la transmisión en vivo a través de Chancé Reporte. Vamos a dialogar con otra persona. Vemos acá un señor con su niño. Señor, usted también ha sido ocupante del ómnibus. ¿Qué es lo que ha pasado? El carro estaba bien o normal, creo que le cruzó un trailer, creo, y el carro se vino y se desvió hacia este lado. Para que no lo choca el bus que venía, el carro se desvió un poco para acá y nos volteamos. ¿Cómo está usted? Bien, un poco, medio de la costilla nomás, pero gracias a Dios no ha pasado nada. ¿Han visto heridos, muertos? Sí, uno de mi tío, pero ya lo han llevado ya. ¿Qué ha pasado con su tío? Se rompió la nariz. ¿Ya? Y se lo llevaron porque ya estaba agotando bastante sangre, se estaba como ahogando y por eso que se lo llevaron en la emergencia de un patrullero que vino primerito, en eso lo llevaron. ¿Usted a dónde se dirigía? A Jallanca. ¿Dónde tomó el bus? En Plaza Norte. Según su punto de vista, según su parecer, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Exceso de velocidad? ¿Se quedó dormido el chofer? ¿Qué es lo que ha pasado? No sé, porque nosotros estábamos viniendo normal y sentimos que frena así, despacio, y un traje le pasó así y se tiró a la jugada. Pero este carro, gracias a Dios que no chocó, solamente frenó y nos volteamos ahí. Correcto, gracias. Seguimos con la información a través de Chancay Reporte. Vamos a dialogar con otra persona, en este caso, para que nos informe sobre los hechos que han ocurrido el día de hoy, en estos instantes. Entonces, vamos a dialogar con un caballero acá que está, por ejemplo, en este lugar. Señor, muy buenas noches. Buenas noches, caballero. ¿Qué es lo que ha ocurrido, amigo? ¿Qué tal? Usted es también ocupante del ómnibus. Claro, sí, con la dirección. ¿Qué es lo que ha pasado, señor? Veníamos tranquilamente cuando sentimos que el bus se desvió y se tiró de frente al costado de la pista y ¡pah! se echó. Pero dice que le ha cerrado un trailer. Un trailer lo ha cerrado al bus y por no chocarse se ha desviado la pista. ¿Usted cómo se encuentra? Un poco dolorido de parte del pecho, nada más. ¿En qué parte del bus venía? ¿La parte delantera, trasera? La parte de intermedio. ¿Intermedio? Sí, intermedio. ¿Venía usted solo acompañado? No, solo, solo venía, solo. ¿Ha visto usted heridos, personas graves? Sí, ha llevado varios en ambulancia. Solamente estamos esperando que nosotros nos lleven de nuevo a Lima o a Chancay, ¿no? ¿Hacia dónde se dirigía usted? A la ciudad de Chiclayo. La ciudad de Chiclayo. Gracias por la información. Según como estamos obteniendo información de las personas que han sido ocupantes de este ómnibus, hay unas versiones que indican que un camión les habría cerrado el paso al chofer del ómnibus de la empresa Expreso Girec. Y de esa forma perdió el control de su vehículo y se despistó en la verma central. Hay otras versiones también que indican que el chofer se habría dormido y de esa forma perdió el control de su vehículo y se originó este accidente de tránsito. Según versiones de los ocupantes de este ómnibus, indican que muchos de los ocupantes han sufrido lesiones de consideración y han sido trasladados por las ambulancias que en este momento están prestando el servicio adecuado para ser trasladados al hospital de Chancay y para tener la atención adecuada y poder ellos tener la sanación de sus heridas. Como vemos en imágenes, es una gran cantidad de personas que se encuentran en estos momentos varadas en este lugar inhóspito, que es el kilómetro 100 de la Panamericana Norte, esperando seguramente hacer el traslado, el transbordo en otro vehículo para llegar a su destino. O como otro de los ocupantes de este ómnibus, esperan ser de repente trasladados a la ciudad de Lima nuevamente o a la ciudad de Chancay para después seguir el curso hacia su destino final. Vemos en imágenes este accidente de tránsito que ha ocurrido hace breves instantes en el kilómetro 100 de la Panamericana Norte de la ciudad de Chancay. Es parte del territorio del distrito chancayano. Situación lamentable que estamos apreciando a través de la transmisión en vivo, a través de la página Chancay Reportes. Como hemos obtenido información a través de los ocupantes que están en estos momentos esperando, esperando aquí en esta zona que se les solucione el problema. Ellos están totalmente varados en este lugar. Vamos a seguir informando a través de la transmisión en vivo que estamos haciendo en estos momentos a través de la página Chancay Reportes. Vamos a continuar entonces nuestro periplo. Como vemos en imágenes, vemos al personal del ejército del Perú que están siendo trasladados en las camionetas, las unidades de serenazgo de Chancay. En estos momentos, por ejemplo, en imágenes estamos viendo personal del cuerpo de bomberos que están prestando auxilio a unas personas que han sido ocupantes de este ómnibus de la empresa Chirec, Expreso Chirec. Están siendo atendidos de primera mano por el cuerpo de rescate de los bomberos, prestando el auxilio respectivo a estas personas. Son personas ya de avanzada edad, son personas que han sufrido contusiones en su cuerpo. Vamos a poder conversar con ellos. Señor, muy buenas noches. Transmisión en vivo y en directo. Me imagino que usted también es ocupante de este ómnibus. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntenos. No sé, nosotros veníamos descansando, veníamos descansando y cuando empezaba el carro ya se había volteado. Ya nosotros, como hemos podido, hemos salido. Usted ha sufrido, creo, contusiones en la cabeza, ¿no? Sí, aquí sí, me acaban de curar la cabeza. ¿De dónde, a dónde se trasladaba? Nosotros a Chiclayo, ahí mismo. Usted venía con su esposa, con su esposa. Veo que su esposa también está herida. Sí, también se había golpeado acá la pierna. ¿Cómo ha ocurrido el accidente, señor? Pues bueno, ¿qué hubiera pasado? Pues nosotros no hemos visto, veníamos descansando en el carro, veníamos descansando. Y entonces el carro, cuando empezaba, ya se había volteado. ¿Usted hacía dónde se dirigía? Ahí, ahí mismo, ahí mismo. Ahí lo. Si, de Chiclayo, ahí mismo. Bien, los pasajeros manifiestan que el conductor iba a atresiva velocidad, ¿esto es cierto? Sí, 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 venía a enseñar, sí, venía a velocidad. ¿Y tu esposa cómo se encuentra? Ahí, en mi esposa, con el pasajero más que le duele, la espalda, la pierna. Eso no es lo que tiene. Y labrosamente, ha salvado de morir, quizás, otros, otros, era la historia. Sí, otros, sí. Otro, menos más, yo caí para la ventana. Como yo, yo venía acá, y acá, y mi señor venía hacia la ventana, y yo, mi señora caía abajo, menos más, que yo caía así, y mi señor venía abajo, lo he jalado. Gracias, muy amable. Tenemos la información de primera mano de este señor, que está junto a su esposa, que han sufrido daños en diferentes partes del cuerpo, pero en la parte de la cabeza ha sufrido serias contusiones. Nos está indicando que se trasladaba hacia el norte de nuestro país y, lamentablemente, en este lugar, en el kilómetro 100 de la Panamericana Norte, ha encontrado este hecho súbito que le ha originado a él que casi pierda la vida en compañía de su amada esposa. Estas imágenes son en vivo y en directo desde el lugar de los hechos. Ellos están ahí sentados y a un costado, al lado izquierdo, vemos en imágenes la unidad, la parte frontal de la unidad del ómnibus de la empresa Expresso Girec, el cual se ha despistado y ha caído a la verma central en el kilómetro 100 de la Panamericana Norte. Los heridos han sido trasladados hacia el hospital de Chancay para que le dean los cuidados respectivos. Como vemos en imágenes también, al frente, están personal, personal de la Policía Nacional, está la compañía de bomberos realizando su labor, su trabajo para prestar el auxilio rápido y lo más pronto posible hacia la población, hacia las personas que han sido afectadas. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Este es el kilómetro 100 de la Panamericana Norte. De esta forma, de esta forma, estamos ya por culminar esta transmisión en vivo y en directo a través de la página Chancay Reportes. es la unidad móvil de la empresa Expresso Girec, la cual ha tenido este accidente de tránsito, unidad que se trasladaba desde la ciudad capital hacia el norte de nuestro país. Accidente que ha cocinado muchos heridos, los cuales han sido trasladados hacia el hospital de Chancay. Y las otras personas están esperando, como vemos en imágenes, ser atendidas por la empresa para poder llegar a su destino. De esta forma, finalizamos la transmisión en vivo e indirecto a través de Chancay Reportes. A último momento, nos están indicando, a ver, en este sentido, que por ahí está el chofer de la unidad móvil. Vamos a seguir entonces con nuestra transmisión. Vamos a entrevistar a una persona que está aquí sentada, que está en estos momentos con una venda en la parte de la cabeza. A ver, vamos a poder llegar hacia él para poderlo entrevistar. En estos momentos estamos viendo imágenes, antes de terminar la transmisión, una persona que está en la parte frontal de la unidad móvil, están ahí revisando esta unidad móvil. Vamos a conversar con este señor que está en esta zona de acá sentado. Señor, muy buenas noches. Transmisión en vivo e indirecto. ¿Qué es lo que ha sucedido? Se ha chocado el carro. Usted, pero ¿por qué se ríe? No entiendo. Porque ya va la tercera vez que me están preguntando. ¿Y dónde venía usted? De Lima. ¿Hacia dónde? Hacia Chiclayo. Usted me imagino que está accidentado porque tiene vendas en la parte frontal. Claro. ¿Venía usted acompañado, solo? Solo. ¿Usted ha visto al chofer qué es lo que ha pasado? Estaba descansando. ¿Usted estaba descansando? Sí. ¿Algo que decir, señor? No, nada. Que todo, gracias a Dios, no ha habido muertos hasta ahora. Y que ojalá que no haya. Listo, gracias. De esta forma, esta persona nos está indicando, por ejemplo, que venía en la unidad móvil y venía descansando y no ha visto mucho de lo acontecido. Bueno, lo que nos extrañó un tanto es el tema de, a la hora que lo abordamos, la forma en la que nos contestó, ¿no? Soltó una carcajada, como si el accidente para él fuera un chiste. En este momento lo estamos viendo que está sentado, bueno, cómodamente ahí en la arena, conversando por teléfono. En este momento estamos viendo a personal de la compañía de bomberos que ha venido, es otra unidad móvil de la compañía de bomberos, de la ambulancia número 20, la cual está llegando al lugar de los hechos para llevar a las personas que están heridas hacia el distrito de Chancay. Vamos a continuar, vamos a continuar con esta transmisión en vivo y en directo para seguir con la información para los que recién se están conectando a la transmisión en vivo y en directo. Estamos en el kilómetro 100 de la Panamericana Norte, accidente de tránsito de la unidad móvil de la empresa Expreso Girec, que se trasladaba de la ciudad de Lima hacia el norte del país. Ha sufrido, al parecer, según versiones de algunos de los ocupantes de esta unidad, un accidente de tránsito ocasionado por el cruce de otra unidad, lo cual originó el despiste de esta unidad de Expreso Girec. Otras personas también que estaban en este ómnibus nos indican que el chofer, al parecer, por la excesiva velocidad que llevaba, perdió el control de la unidad y ocasionó este accidente. Son versiones que se están dando a través de las entrevistas que hemos hecho a las personas que han viajado en este ómnibus. Como vemos, el movimiento sigue siendo muy intenso en esta zona. Están policías, personal del Ejército del Perú, personal de la Compañía de Bomberos, Serenazgo, los cuales están realizando sus respectivas labores. De esta forma, señoras y señores, culminamos nuestra transmisión en vivo, en directo, a través de Chancay Reportes. Nos vemos hasta la siguiente transmisión en vivo.